Dani, primeramente gracias por tu tiempo. ¿Qué aprendizajes te dejó tu torneo Guardián en 2021? Bueno, la verdad es que fue un torneo que desde el principio fue muy diferente. Empezamos con una victoria, pero después se nos vienen unos cambios, la partida del profe Martín. Es algo que veníamos con un estilo de juego, después entra el profe Campos y nos cambia completamente todo. Fue un torneo muy diferente, de muchísimos aprendizajes, creo el torneo de más aprendizajes que hemos tenido. Y en que en lo personal más he tenido. Y pues fue un torneo diferente, muy difícil, muy complicado tanto anímicamente como futbolísticamente. ¿Queda la espinita clavada? Claro, sí, queda la espinita clavada por lo que mostramos en cancha. Creo fue, bueno, no creo, estoy segura que se vio un Santos muy diferente. Y que muchos equipos, entrenadores, compañeras de otros equipos lo mencionaban. No merecíamos los puntos que estábamos teniendo, ni la posición en la que estábamos. Esa es una realidad y las personas que veían nuestros partidos nos lo decían. Pero desgraciadamente o afortunadamente así es el fútbol. Y pronto vamos a tener nuestra revancha y viene la nuestra. ¿Te ha demostrado que este equipo torneo con torneo sigue creciendo? Sí, esa es una realidad que las que éramos en su momento menores hemos ido madurando y que nos hemos afianciado dentro de la liga y dentro del equipo. Y pues las de la experiencia también pesan muchísimo y pues es un equipo que está dejando de qué hablar. Bueno, y que poco a poco ha ido creciendo, que sabemos que es un proceso el que llevamos y que se nos ha complicado bastante, pero que el crecimiento ha estado muchísimo y que obviamente, como lo mencioné ahorita, va a venir la nuestra y la vamos a aprovechar. ¿Qué te gustó de tu nacer temporalmente en tu torneo? Siento que el equipo, la verdad, se comportó a la altura, que como lo mencioné, fue un torneo de muchísimos cambios, pero que el equipo tuvo la madurez para salir de ellos. Se nos venían cosas complicadas, noticias difíciles, momentos muy, muy difíciles, pero que dentro de nuestro equipo, de nuestro grupo, de nuestro vestidor, jamás se rompió. Que cuando había algo mal nos jalamos las orejas, pero cuando había algo bueno éramos las primeras en felicitarnos. Y eso, puntualmente, la actitud de todas, que somos un equipo, en toda la extensión de la palabra, muy guerrero, y que más allá de dejarlo dentro de la cancha, lo mostramos también fuera de él. ¿Qué nos quedó en estos dos partidos que quedó? Toca jugar el orgullo. Obviamente, como lo mencioné, Santos no estaba para no clasificar y no estaba para la posición en la que estábamos, pero en estos dos partidos nos estamos jugando seis puntos que nos pueden acercar a no quedar tan alejados. No es lo mismo terminar un torneo en lugar 14 a terminarlo en un noveno, en un décimo lugar. Entonces, obviamente, para nosotros lo primordial era clasificar. En este momento que no se pudo, bueno, acercarnos más y no quedar tan abajo. Importante buscar una victoria en casa en su torneo y posteriormente en más clave. Así es, sí. Para lo que estamos trabajando es terminar con estas dos victorias. Muchísimo más importante terminarlo aquí en casa. Nuestro último partido cerrarlo con una victoria. Y bueno, también Mazatlán ya terminó el torneo con una victoria. Agradecer el seguimiento de la afición también, Daniel. Sí, obviamente, siempre es bueno agradecer el seguimiento de la afición que han estado, que muchas veces nos comentaban que se veía un crecimiento y ellos lo notaban. Y eso, obviamente, nosotros estamos trabajando para darles a la afición la alegría que merecen, que así como el equipo varonil lo hace, pues también dejarlo en femenil, ir haciendo nuestra propia historia y, pues obviamente, afianzarnos en la Liga MX como Santos lo merece y como el club lo merece estar en los primeros lugares. ¿Para acabar con estos personales y grupales en los próximos meses? Es, como lo mencionaste, una espinita que hemos traído y que este torneo nos volvimos a quedar con esa espinita. Clasificar es un torneo, es una, es algo que tenemos, una revancha que tenemos grupalmente y personalmente también ya tres años aquí en el club. Obviamente lo que más quiero y me echo del club y amo el club y todo. Obviamente lo que más quiero es acompañar a mis compañeras y llevar al club a una clasificación y posteriormente, ¿por qué no pensar en algo grande en un campeonato? Pero sabemos que, como te lo mencioné, es un proceso y vamos a pasos a lo mejor cortos, a lo mejor en momentos agigantados, pero es algo que tenemos. Clasificar, obviamente está el tema de selección, que también está la espinita de regresar, de estar ahí para aportar a selección y, pues, primero que nada, poner en alto al Club Santos. Gracias.